Continuamos en Río Cuarto Agro, esta vez para referirnos a un importante remate de reproductores Hereford y Angus a desarrollarse el miércoles 26 de septiembre en Rufino, provincia de Santa Fe, a través del martillo de Talano Hermanos. Se trata de la venta anual de cabaña del Tuyutí, en conjunto con La Ñata y El Atardecer. Escuchamos a Francisco Madero, organizador del remate. Muy bienvenidos a todos, la verdad que renovadas las satisfacciones con Tuyutí y bueno, en mi caso del tercer año que los acompaño a esta prestigiosa cabaña a organizar este evento, que tiene un excelente equipo, tiene excelente genética, bueno ya está a la vista, yo creo que año a año nos sorprende y bueno, yo creo que estamos preparados como para dar un muy buen evento, un muy buen remate, una muy buena oferta de genética a mano de todo el mundo para que lo aprovechen, realmente la oferta de animales de este año es para aprovechar. Imagino que como jereforista y como cultor e incluso extensionista de la raza debe ser emocionante llegar y ver este rodeo, ¿no? Sí, realmente a la raza, personalmente que trabajo mucho sobre todo en el norte del país y en el centro y algo en la Patagonia, yo la estoy viendo muy bien, la estoy viendo muy preparada para lo que viene, lo que pasó se corrigió, realmente lo de los años 90 se pagó un precio muy alto por irse a tamaños grandes, equivocar un poco el biotipo, eso está totalmente resuelto, la raza está muy sólida y muy preparada para lo que viene, que creo que viene lo más interesante, ojalá esta coyuntura despegue de una vez y tenga el jerefor el protagonismo que tiene que tener en la ganadería que viene. Y eso va a ocurrir indudablemente porque sabemos que hay apetencia mundial, ¿no? en los mercados del mundo por adquirir la carne argentina y yo creo que esta es una herramienta ideal, excepcional ya sea así en este estado puro o también en sus cruzas. Gracias, sin duda, hemos pasado varios años con un instituto promocionando la carne para el consumo interno entre nosotros y ahora tenemos una estructura diferente, estamos saliendo a los países, es notable, pero cuando vos ves las campañas que hace el instituto en el exterior, el otro día mandaban fotos de Japón, la imagen es jerefor, jerefor transmite calidad, transmite buena carne, terneza y bueno, realmente nos satisface mucho de ese rol que ha tomado la raza, particularmente estar coordinando el remate de Tuyuti para mí es un gran orgullo porque creo que estamos embanderados a la vanguardia de lo que viene para el jerefor. Vamos a hablar un poquito del remate, inicialmente lugar y fecha. Bueno, el 26, miércoles 26 de septiembre en Rufino, básicamente como todos los años, la fecha ya está fijada, nos va a acompañar dos criadores que creemos que tienen una identidad con lo que hace Tuyuti, con un mercado de impuestos que ya tiene la ñata, por ejemplo, que en La Pampa es una cabaña que funciona espectacularmente, tiene un remate muy exitoso, tiene una hacienda que funciona bien, muy bien en todos los establecimientos donde da su prestación y bueno, nosotros estamos muy contentos de que nos acompañen y este año convocamos al atardecer de Criabón, donde encontramos que tienen un biotipo de animales muy del tipo de lo que está funcionando acá en la zona, o sea, una genética del colorado muy vanguardista, muy bien preparada, realmente los animales que estuvimos viendo en el campo nos dan la pauta de que están en un biotipo exacto, o sea, en un colorado muy funcional, muy productivo y es algo que acá en la zona siempre gustó mucho, así que estamos ilusionados con el resultado que va a dar esa hacienda. Y va a ser un ofrecimiento grande, ¿no? ¿Cuántos toros? ¿De qué razas? ¿Y cuántos vientres? Aspiramos a llegar con 70 toros Paul Hereford, donde hay pedigree, hay ese barra y hay puro registrado, todo marcado, unas 100, 120 vientres de estos que tenemos acá, los ariscos, y bueno, todo con preñez garantía, puro registrado. Y en Aberdinangus, la ñata va a venir con unos 30 toros entre negros y colorados y unos 100, 120 vientres también, todo puro controlado, algo de más, todo con preñez garantía. Del atardecer vienen unos 25 toros colorados, todo puro controlado, y unos 50 vientres de aparición ahora de primavera, excelentes también. Así que esa es un poco la oferta, con talano van a desarrollar toda la cuestión comercial, pero hay muy buenas facilidades para lo que es la época que estamos corriendo financiera y ese tipo de cosas que no son fáciles. Pero bueno, se va a dar el flete completo a todos los animales del remate, a cualquier punto, así que creo que están dadas las condiciones para tener una oferta de animales excepcional y unas muy buenas condiciones comerciales. Tranquilo, entonces, Francisco, ante un ofrecimiento tan importante y con la responsabilidad de organizar un remate donde siempre asiste muchísima gente. Sí, y este año tenemos una novedad, porque, digamos, una novedad como noticia, que la vaca de Tuyuti, con todas las inundaciones que corrieron en el último año, finalmente el rodeo de madres puras registradas se mudó a la cuenca del Salado. Saliendo de estos campos del oeste, era un poco una incógnita cómo iba a funcionar la adaptación a campos de 0.6, 0.7 equivalente a vaca por hectárea. Y terminado la aparición, terminados los tactos, ya dentro del segundo ciclo de año podemos decir que los resultados son espectaculares. Una de las mayores satisfacciones que tenemos, los que estamos un poco atrás de esta hacienda es cómo se han desenvuelto ahí en esos campos de las flores, provincia de Buenos Aires. 94,5 de preniés, 200 kilos de destete. Realmente, a una carga de 0.75 equivalentes vaca, nos da la pauta de que el biotipo no es sólo este biotipo del oeste, también funciona en los campos del Salado. Y bueno, para nosotros, tenerlo probado es una gran satisfacción. Es queriendo vender una mercadería que te da ese aval, ¿no? Qué tranquilidad. Con esto corroboro lo que estabas diciendo. Es que Tuyuti ha tenido siempre los parámetros selectivos económicos. Digamos, acá no se han coleccionado animales. El animal que está en el rodeo es un animal que da resultado, es un animal que gratifica con su resultado económico. A través de la leche, de la fertilidad, de la adaptación, de la producción de carne. Con lo cual, son un cheque al portador. Auspiciaron este programa. Regra de mi vida, ¿dónde andará tu querer? Yo sigo esperando, ya no sé más qué hacer.